¿Un modo supervivencia podría mejorar a Dying Light 2 del estado en que actualmente está? Pues quédate en este video porque aquí te voy a dar una explicación y llegaremos a una conclusión satisfactoria. Y es que si bien podemos definir a Dying Light 2 con estas simples palabras, acción, parkour y muchos zombies. Sin embargo este juego no está 100% enfocado para un modo supervivencia desde la primera entrega. De hecho tengo entendido de que ya han sacado varios mods de modo supervivencia tanto para el primer y segundo título. Sin embargo estos únicamente se podrían conseguir si es que juegas en la versión de PC. Sin embargo como yo juego en la de consolas yo no tengo esa accesibilidad. Pero tengo otros juegos con los que podríamos comparar, relacionar y agarrar tácticas que Dying Light 2 podría utilizar. Y es que si bien los desarrolladores han mencionado de que quieren meter un modo supervivencia para la próxima actualización de Dying Light 2. Sin embargo como no tienen experiencia en este campo, quieren hacerlo algo un poco más light entre comillas. Por lo que quizás no sea algo o lo mismo que la gente misma esté esperando. Así que vamos a empezar con las comparaciones. Pues bien, en Fallout 4 podemos encontrar hasta 4 modos de juego. ¿Quién lo diría? Fácil, normal, difícil y el modo supervivencia. En los primeros 3 modos sí es una dificultad bastante básica ya que por ejemplo en el modo fácil tú haces daño, los enemigos no tienen tanta vida y no te hacen tanto daño. Pero conforme vas escalando en la dificultad los enemigos van teniendo más vida, más daño y tú haces mucho menos daño. Sin embargo lo interesante aquí es de que existe el modo supervivencia y es como una especie de equilibrio y una gran adición a este juego. Y es de que si nosotros nos metemos a jugar desde un inicio en este modo se sentirá como un juego muy muy diferente. Ya que en primera el daño, tanto tuyo como el de los enemigos va a estar completamente nivelado según el arma y la calidad que ésta tenga. Me refiero a calidad en cuestión de que esté reparada o no. No significa de que haya rangos de más común o algo legendario. Pero algo muy aparte de todo esto es de que definitivamente nos sentiríamos como en un verdadero juego de supervivencia. Ya que conforme vayamos avanzando, si nosotros vamos caminando, corriendo o haciendo distintas acciones, el personaje irá teniendo hambre, sed e incluso sueño. Por lo que tendremos que saciar estas 3 necesidades. Pero mucho ojo en cómo las hacías, porque por ejemplo, tienes sed y estás en un lugar bastante radioactivo. Por lo que el agua, por ende, también va a estar contaminada. Así que si tú tomas de esta agua, lo más probable es de que sí te estés hidratando correctamente. Pero a cambio te está pegando más radiación o incluso te puede entrar alguna otra bacteria que solamente puedas eliminar con ciertos antibióticos. Sin embargo, si tomas antibióticos, te va a disminuir la cantidad de agua o la cantidad de hambre. O incluso algunos antibióticos pueden tener efectos secundarios. Es decir, es un estilo de supervivencia mediante el cual debes de manejar muy bien las estrategias y pensar dos veces qué es lo que vas a hacer antes de actuar. Sin embargo, si tú has jugado a, por ejemplo, Fallout 3 o Fallout New Vegas, el verdadero estilo y mecánicas del Fallout son algo completamente diferentes. Y aunque a pesar de que en el 4 se añade este modo supervivencia, las mecánicas se mantienen. Es decir, todo se complementa en uno. Por lo que mejora muchísimo la experiencia de juego a pesar de que esté plagado de bugs. E incluso zonas donde el juego te puede crashear y se te puede cerrar. Bien, ya hemos visto a Fallout 4 como tal. Ahora pasemos con el siguiente juego. Y es de que previamente hemos sacado un video sobre la guía en este canal. Y es 7 Days to Die. Y es que también es otro juego de supervivencia, pero zombie. Sin embargo, aquí la supervivencia no es un complemento. Sino de que ya es parte de la mecánica principal del juego. Y a pesar de todo esto, ¿qué pasaría si llegáramos a separar este modo supervivencia de 7 Days to Die? Pues bien, podría ser quizás algo muy similar a lo que viene siendo Lead for Death. Ya que en realidad al eliminar la necesidad de comer, la necesidad de tomar agua. También estaríamos eliminando distintas características y funciones que tiene este mismo juego. Tales como por ejemplo el crafteo, el uso de las fogatas para poder cocinar nuestra comida. Incluso la mecánica de la temperatura tendría que ser removida del juego. Y podrías estar tanto en la zona del desierto como en la de la nieve. Vagando sin tener ninguna preocupación sobre la temperatura, que te estás congelando, que estás ardiendo o cosas así. Y ahora vamos a hacer una comparación de un último juego. Y es que este último no ha sido muy bien calificado ya que tiene sus respectivos motivos. Sin embargo, si tienen que hablar de este, por favor déjenlo en los comentarios. El primero que salió para la versión de Xbox One y Playstation 4 fue Ghost Recon Wildlands. El primer juego fue más cuestión de shooter táctico. Con un mundo extremadamente amplio y tenía su toque, pero no tenía un modo supervivencia. Sin embargo, en Breakpoint decidieron cambiar esto y añadirle un modo tipo supervivencia. Ojo con lo que estoy diciendo, es tipo supervivencia. Quizá podría ser algo de esto en lo que se basen para el próximo Dying Light. Pero llegaremos a eso a su respectivo tiempo. Y es que si bien en Ghost Recon Wildlands, aunque podemos recolectar recursos como distintas flores. Algunas veces podríamos cazar animales, elaborar ciertos preparativos tales como vendajes, botiquines, jeringas, claymores. No sé, cualquier otra cosa más que nos pueda funcionar para pasar las misiones de una mejor manera o de una diferente manera. Podríamos decir de que en Ghost Recon Breakpoint, el 80% de todos los ítems que vas a tener en tu inventario. Van a ser todas creadas tanto por ti como por tus compañeros si es que juegas en multijugador. Además, disperso por todo el mapa van a estar distintos campamentos, conocidos como Vivax. Estos te van a ayudar como para prepararte mejor para tu aventura. Y por ejemplo, en esos lugares vas a poder sacar algún vehículo. O incluso vas a poder comer y mejorar tus estadísticas de, yo que sé, de precisión. Vas a poder mejorar la velocidad de recarga. El gasto de estamina cuando estás escalando. Y demás cosas. Sin embargo, también vas a tener una cantimplora con agua. Y de vez en cuando, si lo tienes en dificultad muy difícil, vas a tener que estar rellenando a cada rato tu cantimplora. Ya que vas a tener que estar tomando agua porque mientras más camines o mientras más corras, más te vas a cansar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace alguien cuando se cansa? Tomar agua. Porque vas a tener que acercarte con tu cantimplora hacia cuerpos de agua y tener que recogerla de ahí para después estar bebiéndola. Es decir, es un shooter táctico con un tipo de combinación estilo supervivencia. Ahora, para todos los que estaban esperando, ¿cómo podrían implementar el modo supervivencia en Dying Lake 2? Pues bien, podemos tomar lo siguiente. Y es de que, si bien podemos encontrar bastantes cosas alrededor de todo Viledor. Tanto en la parte de la ciudad vieja, entre comillas. Yo así le llamo a la parte de arriba. Y a la ciudad nueva que está ubicada en la parte de abajo. Casi la mayoría de las veces son para fabricar utensilios que, la verdad, ni vas a utilizar. Es decir, por ejemplo, quizá haya gente que elabore las minas, las flechas eléctricas, las flechas de fuego o cualquier otra combinación. Sin embargo, no es tan frecuentemente tal y como se hacía en el primer juego. Así que hay que darle otro uso a esas herramientas que tanto estamos looteando. Por ejemplo, podemos encontrar café, podemos encontrar arroz, podemos encontrar hasta comida. Y utilizamos los empaques o incluso los podemos llegar a vender el arroz como para poder conseguir dinero. Y una vez que tienes toda la cantidad de dinero del mundo y ya desbloqueaste el logro de millonario, ya no vas a tener nada que hacer con ese dinero. Así que la manera para adaptar la supervivencia a Dying Lake 2 podría ser la siguiente. Podemos encontrar distintas comidas en distintos restaurantes. Dependiendo de cada una de estas, podrían aportarnos cierto valor alimenticio. Sin embargo, si las llegamos a combinar de una cierta manera, podrían aportarnos incluso el doble o el triple del valor que nos estarían dando en todo el conjunto de ingredientes. Por ejemplo, si el arroz proporciona 20 y la katsu proporciona 40, en total sería 60. Sin embargo, si nosotros lo combinamos, podríamos obtener hasta 2 o 3 veces el valor nutrimentario simplemente porque a Aiden le gusta esa combinación. Podría ser una forma para satisfacer el hambre que pueda tener el personaje. Además, para el agua no sería tanto problema. Y es de que si tú decides ayudar a los supervivientes en la primera etapa y decides cambiar uno de los beneficios de tirolinas, trampolines y cosas así por agua. Esto te podría beneficiar ya que hay distintas zonas con unos brebajes como estos, mediante los cuales vas a poder beber el agua o incluso en distintas zonas seguras también va a haber plantas recolectoras de agua. Y de ahí podrás saciar tu sed de una manera constante. Ahora, ¿qué penalizaciones podrían traer la falta de comida o la falta de agua? Pues bien, la comida podría ser en cuestión de la resistencia, ya que la resistencia se podría ver penalizada en un cierto porcentaje según el nivel de hambre que tengas. Y por ejemplo, con el agua podría ser de que mientras más se tengas, igual podría haber una reducción en cuestión de la vida del personaje, ya que en realidad una persona normal no puede sobrevivir más de tres días sin agua. Así que mientras más se tengas, menos vida vas a poder tener contigo. Además, otra necesidad que se podría implementar esto para darle más utilidad a las camas es la necesidad de dormir, como es en Fallout 4. No en relación al aspecto de que implementen de que únicamente puedas guardar en estas zonas, sino de que una vez de que duermas y estés descansado, tu cuerpo tardará en infectarse mucho menos. Sin embargo, si tú llegas a tener mucho más sueño y te llegas a quedar dormido, es más probable de que te infectes incluso más rápido. Debido a que si tu cuerpo no está descansado, no tienes los nutrimentos, no tienes el agua y no tienes fuerzas y un sistema inmunitario mejor, por ende la infección tendrá que correrse a todo el cuerpo. Así que, como hemos visto, con estas solo tres necesidades podemos mejorar mucho las mecánicas de Dying Light y darle un poco más de inmersión a este juego. Es más, si tú pudieras implementar alguna mecánica o complementar alguna de las ya mencionadas, ¿qué es lo que le añadirías tú? Los invito a que los dejen abajo en la caja de comentarios para que de esta manera todos podamos ver y analizar las sugerencias y que, si es posible, que este video pueda llegar a los de Techland y que tomen en cuenta todas las ideas que la comunidad tiene para mejorar su juego. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que este es un modo y el juego actualmente está decayendo también por los bugs. Así que, en conclusión, ¿el modo supervivencia mejoraría Dying Light 2? Sí, lo mejoraría, sin embargo, no al 100%, ya que en realidad hay más razones por las que Dying Light 2 está decayendo y de hecho esas ya las hablamos en el anterior video que te estaré dejando aquí arriba a la derecha, que es el de Dying Light 2 desaparece. Así que si quieres verlo al terminar este video, adelante. Pero, en definitiva, el modo supervivencia sí daría un toque diferente y haría sentir a Dying Light 2 como un juego nuevo. Así que, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que, pues sin más, nos vemos y hasta la próxima. Chau.